Tengo unas ganas de jugar con Squeak y mira que yo soy de Colacao, ¿eh? Muy buenas a todos, pederos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Volvemos al canal del ex Brawl Stars, vamos a ver qué hace Squeak. O sea, aparte de reventar a todo el mundo, aparte de poder reventar 40.312 cajas, que es básicamente lo que va a hacer, este Brawler, yo no sé si es que ya no lo sé, o sea, cada vez que meten un Brawler, ya de por sí pensamos, este Brawler va a ser lo más roto del mundo. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos a Bell, Bell ya vimos que está ultra rota. Y sí que es verdad que también vi que había muchísimas cosas de Bell que yo todavía no conocía. Veo que la Super, lo que hacía era que hace más daño, no era la habilidad estelar, pero bueno, me confundí. ¿Qué va a pasar con Squeak? Pues no lo sé, que espero que no tenga grumos. Squeak hace mucho daño, Squeak tiene mucho rango de ataque y además Squeak es bonito, es muy bueno. La Super de Squeak lo que hace es que hace, o sea, lo que lanza es 5 ataques y esos 5 ataques son como una dinamita de Dynamite. O sea, no hace tanto daño, pero el rango es Spotentorro. Además que si te ataca, ese ataque se te engancha como si fuera una, eso, tiene un nombre, una bomba de lapa o algo así. Se te queda aquí, quieta, y te va a dar 100%. Y un dato perturbador, ¿vosotros sabíais que Squeak es la evolución de un alienígena, pero a partir de la baba de los juguetes de Rufus? Básicamente, Squeak es saliva, es baba. Estupendo, me encanta, vamos a ello. Vamos a ver, hola Squeak, me gusta el icono de Squeak. No está mal. Mira, mira, mira. Claro, pero a ver, hay que decir que Shelly va con la venda. Claro, a ver. O sea... Mata, pero también muere, ¿sabes o no? O sea, no está mal del todo. No está mal... Está muy bien, ¿eh? Realmente no está nada mal. Está guay. Porque el daño, el daño sí o sí lo va a hacer. Vale, veo que... La recarga de ataque va a ser lenta, muy lenta. Visualmente a mí me mola un montón, ¿eh? Ok, ok. Contra Brock, Brock se lo va a cargar, pero Brock también va a morir. Siempre va a pasar eso, ¿eh? Ya veo que siempre va a pasar eso. Con Dynamite, creo que va a pasar exactamente lo mismo. Es en plan, es en plan. Vale. Ha muerto primero el Squeak. ¿Y qué? Te he matado, ¿verdad? Suficiente. Vale. Siempre quizás no. Depende de la vida, obviamente. Si vemos que tiene más de... Bueno, siempre va a pasar eso. Ok, ok. Vale, vale. Esto recordamos que es uno contra uno, pero sin movimiento. Claro, en movimiento es otra cosa completamente diferente. 1.540 de daño y encima daño en área. Es bastante brutal. Es bastante brutal. Contra el primo, claro. Contra cualquier Brawler. Uno contra uno, cuerpo a cuerpo. Obviamente vas a perder. Pero tiene 5.000 de vida, ¿eh? O sea, no tiene 3.000 de vida. No tiene 4.000 de vida. Tiene 5.000 de vida. Así que... Claro. Por eso tiene mucho rango, mucha vida, mucho daño. Pero es que si encima la recarga de ataque es buena, eso ya sería... Eso ya sería demasiado... Ya sería lo más chetado del mundo. Pero repito. La super de este... Salivaman o babeado. No sé cómo llamarlo. Va a ser de lo más heavy. Literalmente. Va a ser... Es que va a ser impresionante, peceros. Va a ser brutal. Esta super va a ser maldita mente espectacular. O sea, yo creo que Squeak es el Brawler que más ganas tengo. Y tú te vas a preguntar... Oye, pecero. ¿Cuándo sale Squeak? A finales de mayo. O sea, para mi cumple. Mi cumple es el 28 de mayo. Así que... Ya sabéis, peceros. Si me queréis regalar alguna cosita... Bueno, me podéis regalar ahora mismo un pedazo de like. Si os apetece. Por cierto. Hemos llegado a 700.000... ¿Sabes o no? Sí, 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 sí. A 700.000 suscriptores. Así que muchísimas gracias por el apoyo, guapos. Sois los mejores. Gracias de verdad. Pues venga. Vamos a ver. Squeak contra Piper. A ver. Piper ha muerto primero. Da igual. ¿No? Supongo. Pam. Es difícil matarla. ¿Vale? Pam. Es muy difícil matarla. Ojalá hubiera metido la super, ¿eh? Ojalá hubiera metido la super. Quería ver la super. Ojo, Frank. 1.736. Vale. Esto es con los nuevos cambios de balance. Madre de Dios. Del amor esmoso. 1.700. 1.700. 1.700. Me estoy mareando, ¿eh? O sea, Frank va a ser literalmente indestructible. 10.000 de vida y 1.700 de daño. Nani. Boom, boom, boom. Perfecto. Me gusta. No sé, a mí me está gustando un montón Squeak. Yo tengo muchísimas ganas ya de tenerlo. La verdad, ¿eh? Hay que decirlo. Vale, se viene la parte chunga. Mortis. Vamos a ver, ¿qué vas a hacer? Lo de siempre, ¿no, Mortis? Ok. Lo de siempre. ¿Cómo que 1.400? ¿Ahora por qué sacaba 1.400? Le ha sacado a Tara 1.400. Ahora mismo no sé el por qué. Sinceramente, ahora mismo no sé el por qué. Vale, 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 vale. Creo que lo acabo de pillar. Yo no... No, vale. Ah. O sea, si Squeak se le pega la lapa, o sea, se le pega el ataque, pero Squeak muere, saca 1.400 de daño en vez de 1.540. No está mal pensado. A mí me mola. A mí me mola eso. La verdad es que está bastante guay. Vamos con los legendarios, peceros. Bueno, a ver. Por cierto, ¿cuántos de vosotros vais a querer compraros a Amber de la Vega? ¡Fua, chaval! Vaya pedazo de skin. Voy a tener que hacer sorteos de esa skin porque esa skin me parece... Me parece brutal. Me parece muy chula. Me gusta un montón. Por poco, ¿eh? ¡Por poco, eh! ¡Pum, pam, pum! Vale, perfecto, perfecto. ¡Eh! Claro. Ahora con escudo, ¿qué? Ahora con escudo... ¿Qué? Ahora vienen los cromáticos. Incluso va a meter a Bell. Ojo al dato, ¿eh? ¡Pum, pum, pum! Por poco. Repito que este brawler. Este brawler en movimiento. Y nos tenemos que esperar un mes y medio, peceros, ¿eh? Un mes y medio. Bueno, más de un mes y medio. A finales de mayo, tío. A finales de mayo. ¡Oh! Empate literal. No habíamos visto ningún empate literal. Me gusta. Recuerdo que os voy a dejar el canal de Lex, ¿vale? Con el código abajo en la descripción. Por si queréis utilizar el código Lex en la tienda. ¿Vale? Recordarlo bien. Para este tipo de vídeos... Está guay utilizarlo. Ahí tenemos a Rufus. Y ahora viene Bell. ¡Ojo, eh! Batalla épica. Yo no sé qué tipo de voz va a tener. Pero yo creo que va a ser una especie de genio. O sea. El genio tiene como diferentes frases. Pero realmente tú escuchas lo mismo. Ya está. ¿Vale? Pero del genio dice... Pero dice lo mismo. Yo creo que Squeak va a ser algo así. Algo parecido. Y me gusta. Me gusta. Está bien. Pobre Spike. No va a tener voz. Y espero que no tenga voz, ¿eh? Porque si tiene voz... Yo me desinstalo Brawl Stars. Bueno, bueno, pacíritos. Yo dejo el vídeo por aquí. Como siempre, espero que te haya gustado. Te haya entretenido. Si es así, agradeceré ahora mismo un pedazo de me gusta. Y que te suscribieras activando la campanita. Así que, pacíritos. Nos vamos viendo. Nos vamos cuidando. Y que vaya. Chao. ¡Jiji! ¡Jiji! Chao.